Buenas noches compañeros, qué gusto saludarlos, efectivamente aquí nos encontramos en el set digital y hoy tenemos una entrevista muy especial y es que nos acompañan esta noche en M Plus Karen Jordán y también Alejandro Muneo, Karen bienvenida de nuevo al saludo, qué gusto tenerte otra vez acá El gusto es mío de volver a casa, sí porque siento que esta es mi segunda casa, Canal 21 Grupo Megavision y en qué momento, una fecha tan especial, celebrar los 30 años de aniversario y no solamente eso, sino que lo vamos a celebrar sumergidos en el mundo del deporte con la visita de un grande, de un divés, de un campeón del mundo recientemente en Qatar 2022 hablamos nada más y nada menos que del director técnico de la selección de Argentina yo sé que usted, fanático, pero de verdad que como bien es el nombre del programa está con esa, vamos a decir, con esas ganas, con esa alegría de recibir a un gran director en su país de verdad que pone a El Salvador en el epicentro, no solamente para Centroamérica, para el resto del mundo Claro que sí, de hecho estamos muy emocionados en Grupo Megavision por la llegada de Leonel Escaloni Alejandro Muneo, qué gusto conocerte, habíamos hablado por teléfono, que ya está en cámara pero no habíamos tenido la oportunidad de compartir Pues Roberto, qué felicidad, qué alegría poder estar con ustedes aquí en Fanáticos la verdad que ha sido espectacular poder llegar a El Salvador, poder traer toda esta emoción para el cumpleaños número 30 del Grupo Megavision con Leonel Escaloni a ver, que es que nos genera emoción a todos, absolutamente, alegría y estamos todos como muy ansiosos de que llegue el momento, van corriendo las horas y cada vez está más cerquita, entonces nos genera más y más emoción Bueno Karen, ustedes también llegan porque van a tener la oportunidad de estar cerca del técnico de la selección argentina que sin duda es una gran emoción, ha crecido mucho la expectativa en El Salvador y bueno, no solo en El Salvador, porque tú me contabas, que también en Panamá, en toda Latinoamérica Por supuesto, primero hablando de lo que va a suceder en estas próximas horas es ya el llamado también a los medios de comunicación para que nos acompañen en todo este recorrido desde la llegada de Leonel Escaloni, pues compartir ese minuto a minuto también a través de todas las plataformas de Grupo Megavision para que no se pierdan ningún detalle de lo que va a suceder porque sí, va a ser una transmisión histórica, ya lo compartíamos son pocas las veces que uno tiene ese tubatudo o el recibir en tu casa a una figura que en el momento pues ha dejado tanto tiene mucho que compartir desde la parte profesional también como de la parte humana y el efecto de cómo el deporte ha transformado también su vida en lo personal y por él, por ende también en lo colectivo de Argentina porque si bien es cierto, hemos escuchado muchas entrevistas de los jugadores pero las últimas me han llamado mucho la atención de que apuntan mucho al trabajo que ha hecho la escaloneta o sea, sin él no existe la escaloneta entonces es un director técnico, es un líder que es en realidad, que hay una magia dentro de ese camerino que está comandada por él bueno, eso pudiéramos estar conociéndolo cuando recibamos aquí a Leonel Escaloni pero bueno Alejandro, también ya este día se ha dado a conocer la convocatoria de la selección argentina que va a celebrar con dos partidos amistosos primero contra Panamá, después contra Curacao allá en Argentina dos partidos amistosos con todos los campeones del mundo y algunos agregados como Alejandro Lanacho por supuesto que llega a la selección de Argentina así que también vamos a tener la oportunidad de preguntarle a Escaloni por esta lista y yo creo que lo fundamental Roberto, más allá de los nombres es ver cómo sigue consolidando un equipo y sigue creciendo de cara al futuro es decir, no solamente los 26 campeones del mundo sino que ya tienen un recambio de 10 jugadores jóvenes con muchísimo talento, seguramente con muchísima proyección que ya está viendo cómo integrarlos a esta selección a esta familia que han logrado formar para que sigan llegando a los diferentes logros, títulos si se quiere a ver que si uno ve el único que está en una edad de salida entre comillas es Messi, de resto todos están en una edad de salida bueno sí, a ver, el Papu Gómez, el propio Messi bueno, Otamendi también pero son 4 o 5 jugadores que están ya en una edad de salida pero que al mismo tiempo ya les están buscando el recambio para que lleguen y empiecen a aportar dentro de la selección y creo que eso es parte del éxito de Escaloni el saber gestionar ese tipo de cosas para poder llegar y seguir creciendo como equipo no solamente es el momento en el que llega Escaloni apenas unos meses después de haber ganado la Copa del Mundo sino, podemos decir, hace algunos días le dieron el premio como el mejor entrenador del año el mejor entrenador del mundo por parte de la FIFA así que todavía crece más el momento en el que llega El Salvador para celebrar el 30 aniversario del Grupo Minervición y bien apuntas el momento porque esa terna estaba acompañado de nombres poderosos Carlos Ancelotti, el director técnico del Real Madrid que venía de obtener ese título 14 en la Liga de Campeones de Europa en el caso de Pep Guardiola que también vino de estar ha sido la magia con el Manchester City en la Premier League así que son dos nombres también que pesaban en esa terna pero pues Argentina en lo que fue toda esta gala del Premio de Ives fue la gran campeona porque en realidad primera vez que también un país se lleva todos los galardones desde el mejor jugador, el mejor portero, el mejor entrenador de la temporada 2022 y la mejor hinchada hablar desde campeona de América hablar de que obtuvo el título a finalísima y hablar del título de Qatar 2022 creo que es sinónimo de triunfo entonces vamos a ver si te deja magia triunfo ojalá que nos hace falta que nos deje un poquito de magia para la celeta porque también se convienen nuestras eliminatorias mundialistas gracias por habernos acompañado en Famáticos Plus gracias a ustedes por recibirnos y bueno, ya lo saben muy pendientes las redes sociales Alejandro Roberto, muchas gracias a ustedes a toda la audiencia por recibirnos en sus casas y estén pendientes estén pendientes porque lo descaloriza apenas la punta del iceberg piden muchísimas más cosas tienes razón, se llenen muchas sorpresas que van a continuar acá en Grupo Megavision compañeros, vuelvo con ustedes al estudio principal gracias Roberto, gracias Karen también Alejandro